Bluver Evolusion es una nueva línea de shampoos y acondicionadores. Su combinación única de siliconas específicas para cada variedad lo hace diferente a todo lo que conoces. Multivitaminas para cabellos teñidos con siliconas reparadoras más vitaminas A y E. Plasia Perfecto con siliconas elimina el frizz. Y Evolución Hidrarizos con Panthenol para controlar el volumen de tus rulos. Hoy y mañana, la evolución de un shampoo es ofrecerte el pelo que soñabas, no el mundo que soñabas. Nueva línea Plus Belle Evolution con siliconas específicas. ¿Vos con cuál vas a evolucionar?